El profético más importante de nosotros, somos un pueblo muy privilegiado. Mira a su amado, dígale, tú eres privilegiado. ¿Tú lo crees? ¿Sí lo crees? ¿Por qué? Porque nos han abierto los ojos, conocido. Hemos retornado a la iglesia. ¿Por qué somos privilegiados? ¿Que somos evangélicos? No, porque nos han dado la oportunidad de conocer su nombre. Lo resumen en el Salmo 91.14. Ahí está. ¿Qué dice? ¿De aquí dice 91.14? ¿Por cuántos conocen? ¿Por cuánto en mí ha puesto su ahabat, yo también lo libraré y lo pondré en alto por cuánto ha conocido mi nombre? ¿Por qué somos privilegiados? ¿Qué bueno, no? Pero yo quiero decir algo. ¿Por qué somos privilegiados? Pertenecemos a la generación profética más importante de todas las generaciones. Estamos en la generación 70. La palabra dice que los más robustos son los 80 años. Pero esta generación está robusta. Está lánguida y manteposa. Está floja, está placa. Estamos en la generación fuerte. Nosotros somos la generación que tenía que ver lo que está aconteciendo. Nadie en generaciones pasadas, todos los que hemos nacido, desde el 48 para casi destruir a los más ancianos, lógicamente. Desde el momento en que Israel comenzó a florecer como nació, ¿de nuevo en qué año? En 1944. En 1944 comenzó hasta el 47 ya se consolidó. Noviembre, 29 de noviembre del 47, se dio a luz. Y el 14 de mayo del 48. Se mostró a las naciones. ¿A quién? A Israel. O sea que desde el 29 de noviembre de este año hasta el 14 de mayo del 48, puesto los ojos en la Iberia. Ya deben mirar a Venezuela. ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no escuchan? ¿No pueden hablar con creyentes y dicen, ay, mira lo que está pasando en Venezuela? Otro, mira lo que está pasando en Cuba. No. Estamos, estamos, ¿y estamos a cómo? ¿En el Gregoriano? ¿23? ¿23? Estamos más o menos aquí. A partir de esta fecha, que se cumple 70 años, 14 de mayo, 70 años, generación férmica. Van a comenzar a suceder muchas cosas. El instructor, el ministro, el ministro, el ministro, hablaba de todo eso. Somos una generación que está proféticamente marcando muchos eventos proféticos. Yo les decía una canción aquí, ¿vale? En estos días, les decía, creo que a principios de este año, nos sentaremos frente a un televisor y miraremos eventos proféticos. Que nadie, absolutamente nadie, lo puede ver. Nosotros tenemos las profecías, las noticias de mañana. El mundo buena tiene el periódico de allá, como dice una canción. Otros tenemos el periódico de mañana, las noticias de mañana. Y si usted es un verdadero hebreo, como lo soy, y no estamos hablando de haber nacido en Israel, tenemos que tener la mente profética. Diga, pregúnteme al amado que estás tratando, ¿tienes la mente profética? ¿De un hebreo? Por eso es que cuando eventos proféticos suceden en las naciones, el pueblo hebreo nunca se asusta. No se enturbe nuestro corazón. Sencillamente decimos, ahí está. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Porque traemos esquemas, paradigmas, romanos, griegos, por eso clamamos en esta noche, padre desbarata, religión romana. Y tantos esquemas y paradigmas que Roma nos metió, y tantos mitos, que nos han dicho David. Y que cuando llega alguien a hablarnos, de poner los pies sobre la tierra, nos asustamos. ¿Cuántas profecías desean? ¿Cuántas? 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 ¿Por qué nos asustamos cuando suceden cosas? ¿O cuando alguien viene o muere lo que es o no? Porque no conocemos nuestro documento de identidad. La última vez que hemos podido compartir, hemos hablado de nuestra identidad. Este es el documento. ¿Cuántos trajeron el documento? ¿Lo conocen? ¿Alguno? Apenas estamos. Apenas. ¿Ese es el problema? ¿No conocemos el documento? ¿Sabes que cuando ya nosotros vamos a la zona de Tolima, que es una región bastante difícil, está el ejército, está la policía, su documento de identidad. Uno saca la célula y de una vez lo escanean a uno. ¿Lo minan? ¿Minan a poco? ¿Vuelven y lo minan? ¿Cómo es su nombre? ¿Su número de célula? Vaya usted y diga, es que no sé, no me lo voy a llamar a mi mamá, a ver si se acuerda. O que diga su cédula, Antonio, perdón, ¿cómo es su nombre? Pepito de atrás. Tiene que conocer el documento de nuestra identidad. Y el documento del pueblo hebreo de nuestra identidad es la Torah. ¿Cuántos años duró enferma la mujer que tenía un cubo de sangre? ¿Cuántos años? Cuando pasó Yahshua, ¿qué dijo? ¿Esa mujer tenía mente profética o no? ¿Por qué? ¿Dónde está ese pasaje? Vamos a ir a nuestro documento, el libro de Lucas o Gilel. Vamos a ir, por favor. Aleluya. La mujer que tenía, ¿qué? Flujo. De sangre. Flujo. De sangre. Matillado, 921. Mateo. No, no, no. Matillado. Mateo. Conozcamos los nombres. Matillado. 921. O Mateo. 921. Vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Voy a hablarles un ejemplo de mente profética. Dice así la Torah. En el monte de la ley. Teo 525. Teo 9. Está en Lucas. Y él está en 8. Marcos. Lucas 8. 840. 840. 840. Y también está. Matillado. 9. 18. Bueno. Dice así. Mientras él le decía estas cosas. Bueno. Vamos a leer. Desde. 18. 18. De Mateo 9. Mientras él le decía esta cosa. Vamos a leer la Torah. Mientras él le decía esta cosa. vino un hombre principal y se postró ante él diciendo. Mi hija acaba de morir. Más bien. Por tu ya sobre ella vivía. Se levantó y a su alma. Y le siguió con su salmín. He aquí. Una mujer peruana. El flujo de sangre. Desde hacía. Dos de la noche. Se le acercó por detrás. Y tocó el borde de su mano. Porque decía. De hecho de decir. Si tocara solamente su talín. Se le. Salva. Salva. Pero ya suba volviéndose y mirándola dijo. Ten ánimo. Y actúe en una. Te has salvado. Y la mujer fue. Salva. De aquella. Amén. Siéntese. Por favor. Pregunta. ¿Por qué esta mujer tenía mente profética? Primero. La. Sí. Bueno que todo. Este. Dos milagros. Que andaban. Los milagros. Que eran vistos a su paso. Los recorridos del salvador. Bueno. Eso. Eso despierta la fe. En el pueblo. Número dos. Hay una confirmación del espíritu. Y de esa manera. Una persona empieza a profetizar. Se sí misma. Empieza a profetizar por su casa. Empieza a profetizar por la ciudad. Por la religión. Y es muy importante. Porque eso. Es uno de los ministerios. ¿Verdad? El eterno. Otorga. Es de la ley. ¿Verdad? Progresas. Apóstoles. Misioneros. Misioneros. Maestros. El orden. Es el primero. Los apóstoles de Apóstol. Como capacitores. Es físicos. Para ir por las naciones. Y que va. El reino. Pero. ¿Qué sucede? Este. Va. El reino de Dios. Consiste. En. Poder. ¿No? Realmente. Propética. En Estados Unidos, antes de estar el presidente de Donald Trump, un profeta de Dios estableció. Dios medita eso, pero también tenemos la mente profética, que si algo está en la oscuridad o no está caminando correctamente, el Eterno otorga a través de la moción profética, que es establecer luz donde hay oscuridad, donde hay las miniendas, ¿verdad? La realización de las miniendas. El ministerio profético es el que da el paradigma, la dirección de todo ministerio hacia donde va. También el caminar de las minieblas para que de esa manera un profeta pueda eliminar el avanzar de las minieblas o las maquinaciones de las minieblas. Es muy importante, muy importante. El ministerio sin el don profético, sin que se, o sea, el ministerio que se desconozca lo profético, realmente corre un riesgo muy grande. Toda, verdad, verdad. Cuando hablamos de esa mujer, 12 años, ¿qué dicen esos 12 años? Gastar el dinero. Más que botar su dinero. ¿Conocía el documento? Es que ella, 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 ella dijo, sin tan sol tocar. O sea, ella, ella sabía eso. ¿Se le escuchó algo en la vida? ¿Lo leyó en el otro libro? ¿Dónde lo leyó? En la Torah. ¿Dónde lo dice? En la Torah. ¿Dónde lo dice? Ella duró 12 años, hermano, aislada de su familia, aislada de su sociedad, aislada de todo el mundo porque era inmunda. Y duró 12 años, encerrada en una habitación, no lo dice, pero yo sé porque la Torah dice que el verdadero hebreo en el cual no hay engaño, es uno que se deleita en la Torah. Y lo que esa mujer hizo fue, todos estos 12 años, conocer el documento de identidad de ella. Y en algún pasaje de la escritura de la Torah, encontró. En algún lugar, ¿dónde está? De la Torah. Estoy hablando de mi hija, la Chá. Porque cuando ella suma, no había mi hija, la Chá. Estoy hablando de Torah, estoy hablando de Taná, estoy hablando de Naví, estoy hablando de Jehoví, de todos los 60 años. Pero ¿dónde encontró esta mujer, ese texto profético de tal manera que dijo, si tan solo pasare, yo voy a tocar el sisi de ese hombre. Si tan solo tocará su sisi. No estaba hablando de tela, estaba hablando de manto solamente, estaba hablando de sisi. Porque la Torah dice sisi. No lo dice. Mal aquí. Es un ejemplo de mente profética. Mal aquí, mal aquí, mal aquí. Cuatro. Cuatro. Dos. Bien. Esta mujer leía y leía y leía Torah. Y un día. Y un día. Encontró este texto. Dice así. Más a vosotros los que teméis mi nombre. A los que teméis mi nombre. Mi nombre. Nacerá el sol de justicia. Y en sus cana. Cana. Alas. Bordes. Extremos. Sí, sí. Estos son extremos del talín. Yo le preguntaba ahora a los varones. ¿Dónde están los discípulos? ¿Si el mandato? ¿Por qué no lo trae? ¿Si se le dio? Yo lo uso hasta que ya no me lo coloque. ¿Quiere más? Es que está escrito. Yo le dije. A cada uno le dio un cuerpo decisivo. Se los colocaron. Y no se los colocaron a ellos. Yo y se los coloqué. Uno por uno. Se los coloqué. Vinieron dos domingos. Dos sábados. Con ellos puestos. Y este sábado pasado. Desde el día. Le dije. Voy a traerles. Punto. ¿Hasta qué? ¿O se cansen ustedes? ¿O me canso yo? De regalarles. El mismo. Esto no es opcional. Y ese es el problema. Amado mío. Porque la Torah dice. Amado mío. Que los sisi se usarán perfectamente. ¿Cuánto dicen? Esta mujer pasó la Torah. Leyó la Torah. Y un día sus ojos se clavaron. Se detuvieron. En Malachi 4.2. Donde dice. Y en sus salas. Dice la Torah. Yahweh hermano. Dice en su Torah. Dice cana. Extremos del talí. Bordes del talí. Sí, sí. Porque en esto sí, sí. Él traerá salud. ¿Lo dice o no lo dice la Torah? Así es. Y ustedes encuentran varias versiones. Sino que aquí en la Torah. No están estas cintas. En el 8. Están el 320. En este 20. Le dalo por favor. Pero para ustedes. Que honran. Nacerá el sol de justicia. Sí. Y en el borde de su vestido. Traerá sanidad. Y ustedes. Estarán saltando. Como vencedor. Recién alimentados. Vuelvanlo a leer. En la K2 pequeña. ¿Verdad? Sí. Ok. Para que. Te hagan lo que hay. Eso. Yo tengo otra versión. ¿Qué dice? El 320. El 320. En la K2 pequeña. Que ustedes tienen. En la K2. Tienen tus celulares. Están en el 4. 2. Y en otras versiones. Están en el 4. 2. A ver. ¿Qué dice ahí? Pero para ustedes. Que me honran. Nacerá el sol de justicia. Y en el borde de su vestido. Traerá sanidad. Sanidad. Y ustedes. Estarán saltando. Como vencedor. Recién alimentados. Mire como dice la K2. Pero ustedes. Que tienen a mi. Les nacerá. El sol. Con sanidad. En sus bordes. Dice. Y sus rayos. Hay otra versión. Sus rayos. Traerán. Sanidad. Donde está el mandamiento. De la Torah. Es el número. El paso al sisi. 15. 38. 39. Donde está el mandamiento. Le damoslo ahí. Esto aquí lo vimos. En día pasado. Cuando le envíen. Los sisi. Números. Números 15. Versos 38. 39. La intención. No es hablarte. Del mismo. Del fisico. De. Conocer. El documento. Pero no te lo hiciste. Te he olvidado. Números que. 15. ¿Qué? 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 38. 38. 38. Ahí acá. Digamos. Yo quisiera hacerles énfasis. ¿Cómo sé? ella leyó doce años postral dijo hoy pasa y como ella le dio mente profética dijo ese hombre anda con carita y es así dice que si toco solamente su suicidio yo tendré sanidad eso es lo que dice que fue lo que hizo tocar y ser tocado conocer tocado y quien me ha tocado pero maestro todo el mundo te toca te empuja es que ese toque es muy especial porque de mi salió salud de mi salió virtud de mi salió poder de mi salió unción de lo alto por donde baja la unción de Yahweh la va a salir con la cabeza con la barba hasta el borde hasta el borde por su suicidio donde está su suicidio allá allá en la casa ya en estos días hablé con mi hija y yo estaba muy enfermo de esta piel entonces tenía un problemita estaba a las 3 de la mañana me despertó impresionante ese dolor yo tengo mis isis así bien al frente de la cama yo me senté en la cama prendí la luz y comencé a leer el pasaje inmediatamente mire los suicidios y me acordé me mandé cuatro cosas y me pare con ese dolor impresionante tomé los suicidios y me incliné y comencé a hacer el tema padre tu dolor dice que en tus salas tus canales tus suicidios traerás sanidad y en tu nombre yo tomo tus suicidios esto no es suicidio es tan natural esto no es rupería esto no es nada de eso de lo que aprendimos en el dolor esto es tolado ¿cuánto dice el dolor? pero ¿qué hacemos hermanos? estamos enfermos y en vez de ir a la palabra profética más segura que tenemos a nuestro alcance que es la Torah vamos donde vamos donde vamos donde y ¿quién es doña barmaquilla? drogas 14 13-3 13-3 yo le digo a los varones ah que no puede colocar colocalo donde lo veas mételo entre la Torah cuando llegues a la casa si es que no quiere yo les decía ahora día que le lleve una Torah a un varón en el terminal la última vez me llamó ya iba a entrar aquí a enseñar me llamó yo varón voy necesito la Torah estoy ya para empezar la instrucción no, no venga estoy en el terminal y voy y yo salí sí prendí el carro y salí y yo yo no conozco ese varón ¿dónde estará? ahí estaba el pie de preso cafetero identidad con el cici y con un talín identidad inmediatamente no nos conocíamos pero esto nos identifica yo veo un varón así en la calle mi hermano mi ají es un hebreo es un israelita esto es lo más lindo que Yahweh nos ha dado ese meta blanco dale un aplauso a él tener identidad tener identidad yo pregunto y pregunto ahora días hermano en las congregaciones ¿quién es Israel? muchos no sabían no Israel es Israel pregunto ¿quién es Israel? el pueblo de Yahweh nosotros la mayoría dice eso somos nosotros ¿quién es Israel? bueno les cambio la pregunta ¿quién es Jacob? ahí está la respuesta ¿quién es Israel? el pueblo de Dios el pueblo de Yahweh les cambio la pregunta ¿quién es Jacob? ah sí claro Israel ¿Israel? ¿Y Jacob? ¿cuál es nuestra posteridad como hijo de Yahweh ¿cuál es nuestra posteridad? ¿los hijos de Jacob o los hijos de Israel? esto es lo que nosotros llaman o lo que yo llamo mente profética ¿cuántos sueños tuvo Jacob? los hijos de Jacob ¿cuántos sueños? los hijos de Jacob o las doce tribus del Israel las doce tribus ¿cómo? las doce tribus y las doce tribus en la santa ciudad habrá doce puertas doce ángeles que el árbol de la vida dará sus doce frutos y cada puerta estará con el nombre de cada tribu ¿por dónde digo yo? esto tienes que saberlo porque tú has oído mucho la repetición de la repetidora que somos de la tribu de Jefra ¿sí o no? y tú vas a los doce hijos y tú vas a los doce hijos de Jacob y tú vas a los doce hijos de Jacob y tú vas a los doce hijos de Jacob pero sí que nos han mentido no lo encontramos y conciben nuevos pactos para la casa de Israel y la casa de Jefra pero tú no encuentras de Israel aquí en esta línea y si tú vas y mira a los doce hijos aquí hay un hijo llamado yo sé y busca entre las doce tribus y no lo encuentra y él pues ahora hay que quedarnos más locos exactamente pero hay pueblos que no lo saben yo tengo que saber eso amado mío mira esto no es cuestión y por eso en el reino no hay mensajes esto ya pasó en el reino hay solución hay enseñanza pura es enseñanza y actitud que si cantamos media hora aleluya nos gozamos saltamos a Yahweh pero siéntate siéntate hacia ese va siéntate a estudiar mira el Shabbat es el día más especial por eso se dice Shabbat Shalom porque es el Shabbat con el Shalom tú donde la puerta del Miscan arriba se abre hermano mío cesa todo movimiento extraño que los mensajeros van allí que los mensajeros van allí no todos están diciendo yo adorando y exaltando la grandeza de Yahweh y tu cuerpo aquí en la tierra sentados recibiendo instrucción y exaltando el Shabbat por eso es tan importante el Shabbat por eso por eso es necesario que entendamos esto porque el Shabbat se encuentra el deleite de Yahweh con el deleite de Yahweh si hay algo que deleite el corazón de Yahweh beber a sus hijos pobreza en el corazón nada es un niño que no de ese corazón Yahweh no se dedica para eso estamos para eso volvimos para eso retornamos hicimos techo para que para comenzar a libertarnos para comenzar a agradarnos en el futuro mira esto si tu dices somos de la posteridad de Jacob no somos de la posteridad de la santa de Israel porque estamos injertos en una de sus seguidos ahí está y si tu ves hermano la posición de Israel frente aquí está la peña del Ebre pero aquí está Yahudah y aquí está el Ebre vuelves los dos palos los dos palos por eso hermano todo esto sin Yahshua no hay más porque Yahshua es el camino de Ebre de Ebre de Ebre camino la verdad y vida entonces le damos un aplauso a Yahshua la maestra mente profética yo tengo que entender mente profética donde estaba Natanael y que estaba haciendo cubriendo los pies los pies pero ¿qué olivo olivo higuera el olivo el símbolo de Israel no es identidad somos libertados en el olivo yo soy olivo injerto pero el símbolo de Israel el símbolo de Israel es lo propio sabía usted que me quiere estar con esto que cuando estas cosas comienzan a suceder y que esta generación no pasará y cuando ustedes comienzan mirad mirad porque muestra el símbolo muestra que está cerca ¿dónde estaba tan llevado de del olivo llevado de la higuera ahí está el que era como tipología profética de Israel Natanael hermano una mente profética note usted que él le dice un verdadero ¿qué? ¿en quién no hay qué? ¿en quién no hay qué? o sea que hay israelitas que son engañadores no todo el que es de Israel es de Israel es verdadero por eso los únicos que van a reinar con Yahshua tienen que ser verdaderos israelitas que no tenga qué engaño ¿cómo se manifiesta el engaño? ¿cómo le manifiesta? ¿cómo conoce usted a la persona que se engaña? mentirosa una cosa que el engaño se manifiesta o externamente o internamente hay israelitas desbocicarios mercenarios drogadictos homosexuales terroristas y son israelitas novedades y celebran fiestas celebra el chaval en ello hay que engaño y se manifiesta interna de la abundancia de corazón todavía todavía estamos hablando mira hermano y algo que yo yo soy decisivo en eso es cambiemos la forma y a la cambiemos cambiemos ¿por qué? porque el engaño está dentro del corazón y si usted no cambia pureza del ángel hablando mentiras engaños falsedad y fuera de eso también hablando confesando nombrando el engaño de Roma ¿cuántos hay todavía que están ahí? están esperando ¿cuántos hay que todavía amados Dios tienen engaño en su corazón y eso es uno de los grandes problemas que el pueblo de Yahweh está retornando tiene que comenzar a restaurar en quien hay no hay que engaño verdadero israelita mente profética estamos ahí mirando los acontecimientos amado mío pero estamos hermano ahí con la corazón conociendo todo pues solo se leyeran Israel nuestro pueblo lo que está sucediendo allá me toca a mí es la niña de sus ojos es mi pueblo es la amada de Yahweh y a Rosalene es la novia de él y entonces ¿qué me han hecho preguntas? ¿quién es la novia? yo que soy novio invitado otro me mandó por el intermigo ¿oré? ¿quién es la novia? 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 no conocemos el documento el documento nos va a pasar cuando la policía te pregunte el nombre o el número mi número es cédula 14 23 403 me lo sé de memoria y es una enseñanza nos colocamos los pies sobre la tierra lo llamamos ¿qué? la ambalea terremoto nosotros no podemos amados míos no podemos hermano tenemos la palabra profética más segura segura diga diga usted segura que no es por inspiración de hombres no es inspiración del moré Ricardo no es por inspiración del moré Antonio no es por inspiración de aquellos que han traducido esta biblia reina valera enferma y la han convertido en una reina valera restaurada porque muchas versiones solamente tienen los dos nombres restaurados pero están en las mismas hoy me llamaba alguien de Bogotá y me dijo varón tengo una saná le dije otra con nombres restaurados todos desde el glosario en adelante porque yo encuentro todas restauradas hermano pero sigue diciendo Mateo Lucas Marcos Juan y Mateo 28 19 por ahí hay una que le escapó y lo colocaron ahí la comisión la comisión ¿ustedes saben cuál es la verdadera comisión del pueblo de Israel? si le conté yo a los pastores en 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 ¿cuál es la gran comisión? hombres que ya ya tienen el nombre restaurado 28 19 Matillajo Matillajo y soltó el nombre Matillajo ahí está si no lo encuentra ahí Marco 16 Matillajo Mordillajo dijo no y no no y no diga no y no y usted ¿dónde está? ahí la dorada ¿cuánto dice? escrito está ese es uno de los grandes problemas que nosotros como pueblo de Israel tenemos que hacer vamos a ir a ensayar por favor 49 verso 6 el verdadero hebreo sabe la gran comisión porque usted no es griego usted no es romano usted no es latino usted no es español mejor dicho su ciudadanía no está aquí está ¿dónde? ¿dónde? ¿sí? ¿para allá abajo un cerdo cuando va para allá? no ¿qué pasó? viene 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 para acá mira lo maldito de Israel retornar al país es que nos pone los pies sobre la tierra así es ¿sabe que Grecia y Roma nos colocó en nubes de 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 ¿y usted ¿a dónde va? para el cielo y cantamos subiendo 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 ¿y cómo cantamos ese canto? subiendo subiendo bajando bajando y no bajando ¿sí? subiendo una padrón ahora subiendo vamos para la primera enseñanza sobre eso ¿para dónde vamos? ¿para dónde van los verdaderos hebreos? es una deudidad no bueno tantos años yo lo perdí enseñando nos tienen parecido y que íbamos a estar alrededor del trono de llave con alitas no mitología de Greco Romano caballo con alas Pegasus mitología Greco Romano así está ¿cuántas ideas hay ensayando de las minas ensayando de las minas porque hay que celebrar el nacimiento de la vida natividad 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 este no es un nacimiento que da vida es de natividad es de muerte porque celebra en esta época el nacimiento que dio vida nació entre septiembre y octubre en el mes séptimo de la coraja aleluya en una fiesta llamada a su poder un aplauso a él ese nacimiento es una vida ese nacimiento sería natividad porque dio vida a los que estaban en tinieblas vamos a ver a ver que por ahí está y hace discípulo a todas las misiones dice así ya lo tiene dice así alguien lo lee por favor no es gran cosa que seas mi siervo ni que restaules a las tribus de Jacob ni que hagas volver a los israelí a quienes he preservado yo te pongo ahora como lámpara para las naciones a pide que lleves mi yasú mi yasú hasta los confines de la iglesia ahí está tu gran comisión esa es tu gran comisión no, 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 no dígase sacúdalo porque le va a dormir ese es tu gran comisión será en poco estima oígame bien oígame bien y me dijo verso 3 mi siervo eres o Israel no dicen o Buda dicen o Israel o Israel o Hebreos oíganlo bien mi siervo eres oye Israel porque en ti me gloriaré dice Yahweh pero yo dije por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza pero mi causa está delante de Yahweh y mi recompensa está con mi gran el oro ahora pues dice Yahweh que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob para hacer volver ¿qué estamos haciendo? volviendo volviendo a quién cuando tú le hablas a alguien al vecino al que vende las motos aquí enseguida allá donde tú almuerzas o desayunas al frente allá el que entra allá a comprarte una colchoneta esto allá donde vas a hacer tu obra de construcciones Oscar donde quiera que vayamos hermano cualquiera que tú le hables a esa persona de volver y retornar de hacerte chubar a la casa de Israel estás hablándole a Jacob para que vuelva a la casa esa es la gran comisión para que sea luz en la nación no, no, no ya no es añadido papá por eso donde quiera que vamos ya el día son un bautizado este me va a hacer volver a bautizar tiene que empezar y empezar por el camino correcto correcto nos torcimos Roma nos torció Grecia nos torció con sus doctrinas sus mitos nos bautizó en tres nombres que por ningún lado el nombre ahí ya tengo un bautizado lo hice a escondidas yo quiero que haga me haga el bautismo y te hago la inversión el bautismo ya se lo hice ahora te hago la inversión cuando quiera vamos lo que era que yo me veo los dos son los dos ¿por qué los dos son los dos? porque no quiero que se den cuenta mi consigno y es tranquilo tranquilo que yo se tumba solo le dije a uno lo sumergí en el nombre de la doña yo amachía y era bautizado en el nombre de su Cristo dijo me siento ir cuando salió del agua había un poco ahí en el puente en la sede yo le dije yo no le hice pero el segundo le digo ahora fue diseñado el que me formó desde el diente para ser su siervo para hacer volver a él a él a Yahweh no a la denominación no a la religión no al nombre de los hombres aquí en la tierra no a ninguna misión no a la alianza no a la pentecostal no a la bautista no a hermano a la cruzada no a él diga a él diga a él dice la palabra oígalo y es para hacer volver a él a Yacob y para congregarle a Israel el libro porque estimado se ve en los ojos de Yahweh que le lo y será mi cual sea dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a quién a los hijos de Yacob a los hijos de Yacob y para que restaures ¿a quién le quiere restaurar? el remanente dale aplauso a él aleluya aleluya para restaurar el remanente ¿a quién nos ha llamado Yahweh? a restaurar el remanente yo yo fui a la ministerial yo fui a y a mi ses ocho voy a enseñar a multitudes a coliseos hay tres y llega mucho y me dice y la mamita me dice Morín ¿qué necesita? sonido a las ocho y sabes hermano me trajeron esos de de eso de las cosas yo dije bueno lo colocamos sobre una mesa y le dije por favor para mañana trajeron un maquerante porque estamos en el moré reino ya logré amellar uno más grandecito el remanente la nada que es a los padres les ha nacido así es yo hubiera saltado de esa silla te exalto abacado Yahweh porque a vuestro padre que está arriba en los chamayí le ha nacido el mal así es aleluya donde hay verdaderos donde no hay que donde están depurando por eso no se preocupen cuando me hablan del nombre me hablan por primer vez de la restauración yo quedé en choc todos 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 yo estaba en esa silla y yo lloraba yo el padre y yo que voy a hacer por todos estos años en el pastoral y lo hablamos y que venga ahora otro y me diga que todo eso es todo lo tengo por basura sabe una cosa amados míos amada un bueno en crisis pero nunca entremos en confusión cuando alguien me dice varón estoy en crisis mire que esa palabra me sacudió eso yo no aguanto más yo me lloro yo como que me quiero ir de la congregación porque eso eso es muy bueno para mí estoy en crisis aleluya ahí es donde empieza bueno que es lo primero que tiene que hacer que el moré la semilla que tiene que hacer matarte mira esa palabra y muere descontonece muérete eso es escaldarte que la diga al otro muérete eso duele eso es lo que hace la semilla matarte y mire cuántos problemas tuvimos con el hebreo como hermano no se cerraron puertas por tantas cosas se fueron no de dos mil pero nos estaban matando nos reuníamos en un teatro así es aleluya no se preocupe cuando mi esposa cuando este moré no es moré el instructor Wilson cualquiera de ustedes que esté cumpliendo esa condición nos hable Torah 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 y la Torah que es Torah instrucción que es instrucción que es la verdad yayua cuando los instructores que nos paramos en este lugar te hablen Torah y te correspondan con la Torah y relacionen lo que hablan con la Torah aleluya así es aleluya y te ha oído el término Karahita Karahita las de stillas elena bueno conflicto de los siglos desea la elección ¿Dónde lo dice? ¿El signo de Jehová? ¿Libria? ¿Atalaya? ¿Torre de Vigía? ¿Lucha el fondo? ¿Despertar? ¿Ah? ¿Despertar? ¿Despertar? ¿Alianza Cristiana Colombiana? ¿Bibria? ¿Alberto Benjamín Sinso? ¿O no? ¿O no? Yo me salía todo ese décado de Alberto Benjamín Sinso. ¿De qué fue el pastor ordenado en la alianza? No. Movimiento Misionero Mundial, Biblia, Luisemi Ortiz. Centro Misionero de Tenda, Biblia, Enrique Gómez. Ajá. Ay, padre. Hombres, carnes. Morrones. Morrones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los... Bueno, mejor dicho, tiene más... Yo no sé cuántos días. Y los escritos de Morón. Los hijos de Yahweh. Torá y Yahweh. Torá. ¿Qué podemos hacer? Torá pura. Como dijo el otro, qué culpita. Qué culpita. Dígale a su hermano, qué culpita. Qué culpita. ¿Eh? Torá. Torá. Y el día... Usted sabe que es el día que es el pecho. O cualquiera de nosotros. Salimos con barra basada. Y vamos a... Y vamos a... Y vamos a... Que no están correlacionados. Con la cura. Sí. Hermoso. Me hiciste llorar. Llorar, parón. Pero de la rabia. No más. Hasta aquí lloramos. Mira. Cuando yo me lanzaré en el campo. Dio la enseñanza. Sobre. Dina. ¿Quién fue Dina? La única hija mujer. Había la redundancia. ¿Ella cómo? Pero la relacioné con la mujer samaritana. Dina fue matertada, fue matertada, fue de todo. Violar. La relacioné con la mujer samaritana. Cinco maridos has tenido. El que tiene un es el tuyo. Y llegó el séptimo. Y eso. Y comienzo a hablar. La primera noche hablé de un marido. Ah. El marido político. La segunda noche hablé del marido obra social. Ah. La tercera noche no aguantó el pastor de la iglesia. Que era. Me invitó a la casa. Yo cuando me invitó a comer a la casa. Yo dije aquí hay gato encerrado. Me dio chocolate con mis coches. Me dio chocolate con mis coches. Muy ricos. Yo me los comí primero. Después metió la mano al bolso. Sacó un sobre blanco. Y me dijo. Pastor. Esta es por favor. Esta es por favor. Hasta aquí. Esta es la iglesia. La iglesia. La iglesia. La salida. En calma. Yo así como me lo pasó. Gracias. Esto no se compra. ¿Cómo dice la canción? Ni se compra. Así lo sabe. Ni se compra, ni se vende el cariño verdadero, ¿cierto? Esto no se compra. Esto no se compra. Esto es vida. Esto es perla de gran perla. No juguemos con ella. No seamos indiferentes con esta perla. Agárrela. Tómela. Echa mano de ella. No juegue con ella. No haga con aquel gran mercader que encontró una perla preciosa. ¿Cuántos creen que esto es una perla preciosa lo que acabamos de recibir? Así es, señor. Toma la perla. Se va a contento y dice, qué belleza. Y se subió al barco y dijo, voy a vender mi propiedad. Voy a comprar. Eso dice. Pero este hombre es una anécdota. Se fue en el barco hacia su tierra. Ponía esa perla de gran precio a los rayos del sol. Eso salían rayos. Y se empezó en el barco. Miraba y jugaba con la perla los rayos del sol. Y se empezó en el barco. Perdón. Y se terminó en el barco. Y se empezó en el barco. Y se empezó. Y se empezó en el barco. Es decir, vamos a dejar la perla. Gracias. Que ya hubiera un amigo, que ya hubiera un amigo, que ya hubiera un amigo, que la voz sea iluminando nuestros ojos, dándonos oro de nuestros amigos, que abra sus oídos, si tú tienes ADN de Ereo, ADN de nuestro Mashiach Yeshua, tú eres de Ereo, si no te lo digas, padre, dame, dame, abre mis ojos, no hay cosas que no entiendan, oídos, abre mis oídos, porque hay cosas que no entiendan, y que no entiendan, 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 que me des tu alma que me des tu mente que me des tu mente profética dame la mente de Yahshua porque mi abacados yo sé que teniendo la mente de mi Yahshua tendré una mente profética todos los profetas los nabim de la Torada de la Tanada conocían y tenían la mente profética aún los escritores de Brijatachán conocían y tenían la mente profética porque siempre que ellos escribían o miraban o vieron a Yahshua actuar en el cumplimiento profético ellos decían y escribían para que se cumpla lo dicho por el profeta tal dame esa mente mi abacado dame la mente profética de Brijatachán dame la mente profética de un verdadero hebreo dame la mente profética de un verdadero Yahudí de aquellos que conocen Torá de aquellos que conocen su documento de identidad y perdónanos ayer y perdónanos a Abba Siliká 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 perdón 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 te pido perdón abacado por este mi pueblo te pido perdón por nuestras transgresiones por las transgresiones de tu pueblo ayúdanos ahora enséñanos a ser humildes a tu dorado enséñanos a reverenciarte ante tu dorado enséñanos ahora yo necesito junto con este pueblo cada día aprender sentarnos a ser yesiva que tú seas mi moreno que tú seas mi doctor mi rap que tú seas mi maestro por excelencia padre si algún día nos sentamos y hacemos yesiva ante un moreno entre nosotros se levante mi abacado permítanos oír el dorado ayúdanos ayúdanos a conocer este documento que es tu dorado yo estoy listo para cumplir esa gran comisión hacer oro entre los hoy hacer oro entre los gentiles hacer luz a las naciones te doy toda te doy toda por permitirme conocer en esta noche mi verdadera comisión a la cual tú nos has llamado y nos has enviado llévanos llévanos de tu mano preciosa abacados y permite padre que esta Torah que en esta noche ha sido ascendida humildemente permítenos abacado permítenos que quede calada en nuestro corazón en nuestro león y en nuestros alimento como frontal y como señal en nuestro león átalas átalas a nuestro león y permite padre que mañana cuando nos pidan razón cuando demanden razón de la Torah a nosotros permítenos extender el documento y decir así dice Yahweh así dice Yahweh en su Torah aleluya 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 oh aleluya 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 adonación